Me van toquiciendo, me van saturando Con tu física y tu línea, también cuando tu vida El techo y el tequila y tu boca con la mía Ya no puedo más, ya no puedo más Con esa venta silla, con tus fantasías Con tus filosofías, mi cabeza está vacía Ya no puedo más, ya no puedo más Yo quiero estaré contigo, divino contigo Bailar contigo, divino contigo Una noche a dos, mi cabeza está en tu voz Yo quiero estaré contigo, divino contigo Bailar contigo, divino contigo Una noche a dos, mi cabeza está en tu voz ¡Vamos! ¡Vamos! Bailaré ¡Vamos! Bailaré ¡Vamos! 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 Tú me miras si yo estoy en otra dimensión ¡Vamos en otra dimensión! ¡Tus tachitos aceleran a mi corazón! ¡Tus tachitos aceleran a mi corazón! Y los días de vestido no poder tocarte, abrazarte y sentir la magia de color. Bailando, bailando, tu cuerpo ya pida llegando a vacíos y me privando. Bailando, 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 ese fuego por dentro me va a ir con el grito que va saturando. ¡Bailando, bailando, bailando!